Lo que sería noticia es que el senador Escalona señalara algo positivo y después dijo que pregunte cómo funciona el Senado. ¿Cómo responde usted desde otro poder del Estado? Mire, yo creo que el vocero hizo una muy desafortunada declaración. Desde el punto de vista de la función que él desempeña representando al gobierno me parece que debiese retirar una descalificación como aquella. Dudo que lo haga en todo caso. Entonces, me sorprendió a mí que me saludara con tanto entusiasmo en la sala cuando me nombraron presidente. Entonces, esa dicotomía, ese divorcio, esa doble conducta es la que hace que la política se desprestigie. Yo me sorprendía, de verdad, cuando él me dio la mano. Yo soy una persona republicana. Yo respondí su saludo, le di la mano. Pero yo tenía muy presente las palabras descalificatorias que él había dicho hacia mí hace poco rato atrás. Yo, por la dignidad del cargo, le di la mano. Debo decirle con mucha franqueza. Y entiendo que mucha gente que tiene que haber mirado por la televisión esta imagen se debe haber desconcertado. Porque si él dijo una cosa tan fuerte contra mí y después fue a darme la mano, es como raro, ¿no? Senador, pero esto va a marcar de alguna manera... Oye, le pregunto a derecho. ¿Marca alguna relación de usted como presidente del Senado con las autoridades del Ejecutivo? Mire, como se lo manifesté al Vicepresidente de la República con el cual me entrevisté ahora en la tarde, hace poco rato. Él, en cuanto Vicepresidente de la República, en la cabeza del Poder Ejecutivo. Yo ahora, en cabeza del Senado, y en consecuencia somos representantes de poderes distintos. Yo aspiro a una relación normal con el gobierno. Y la palabra la he buscado con bastante cuidado, ¿ah? Porque yo no quiero que esta sea una relación buena para mí, porque yo no quiero sacar una ventaja para mí como dirigente político. Tampoco espero que sea buena para el gobierno, en el sentido de que el gobierno saque una ventaja para sí. Somos unos oficialistas y los otros somos opositores. En consecuencia, debiésemos buscar tener una relación normal en el sentido que ni ellos sacan una ventaja fácil respecto de la relación con el Parlamento, ni nosotros desde el Parlamento tratamos de sacar una ventaja fácil respecto del gobierno. Tiene que ser una relación normal entre poderes del Estado con el propósito que la democracia chilena tenga la estabilidad que necesita para resolver los problemas que no son pocos, por lo que están enfrentando, como usted misma decía en la introducción a esta nota. Senador, ¿usted asume el momento en que la situación en Aysén empieza a tornarse francamente dramática? Porque hemos visto las imágenes, vemos que sigue llegando un personal de carabineros de fuerzas especiales, siguen bajando material de carros, danza agua, danza gases, etc. Y diálogo no hay ninguno, a pesar que el gobierno dijo que se había hecho un diálogo, nadie entendió mucho a qué se refería. No hay diálogo en este momento, no hay dos opiniones en Aysén, los propios parlamentarios de oficialismo lo han venido a decir a Santiago, están preocupados, y por lo tanto se empieza a generar a partir de Aysén una situación muy de confrontación en el país. ¿Cómo va a enfrentar esa situación? Además, en el propio Congreso, en la Cámara de Diputados, la oposición empieza a evaluar la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro del Interior, ¿eso generaría un cuadro político de máxima atención externa? Mire, tuvimos una conversación, como dije recién, con el vicepresidente de la República, yo he conversado con él en cuanto tal, él asume en reemplazo al presidente de la República, nuestra conversación no fue como ministro del Interior, y en consecuencia, como representante político del gobierno, le reiteré lo que manifesté en la sala del Senado, en el sentido que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de dar el primer paso. Acá la situación no se puede extender más, es sumamente delicado para el país, y por lo tanto, algo que para la autoridad es difícil de aceptar, se tiene que producir, que yo lo defino en una palabra, que es la palabra CEDER, pero no creo que en este caso CEDER vaya a debilitar al gobierno, por el contrario, yo pienso que el gobierno, asumiendo la realidad de una situación que es indispensable y apremiante enfrentar y resolver, si se decide finalmente asumir las demandas de la región de Aysén, y por lo tanto, se predispone políticamente a CEDER, yo creo que eso finalmente va a hacer que el gobierno sea mejor valorado, en el sentido que toma finalmente conciencia que esta situación se tiene que resolver por métodos políticos, por mecanismos políticos, y esos mecanismos son los que en primer lugar comprometen al gobierno. Senador, usted habla de mecanismos políticos, hay un fenómeno bien interesante, partió el 2011 con la movilización de los estudiantes, pasa hoy día en Aysén, pasa también en Calama, y tiene que ver con la fuerza de Movimiento Ciudadano, de líderes que no conocíamos, que tienen un muy buen discurso, que cala hondo además en la ciudadanía. Usted es un político de hace mucho tiempo, identificado con todos los años del gobierno de la concertación, hoy día está al frente del Senado, pero ¿cómo asumen lo que pasa hoy? Las encuestas no solo critican al gobierno y al presidente, critican muy fuerte también a toda la oposición en la concertación. ¿Cómo usted desde esta tribuna mira los años que siguen con dirigentes sociales que de alguna manera la llevan hoy día en el país? Mire, yo creo que tenemos el resultado final de un Estado pequeño, mínimo, débil, incapaz de poder resolver el desafío que la sociedad está planteando. Incluye 20 años de concertación, no lo niego, pero estos son 30 años de Estado subsidiario. No olvidemos que la Constitución de 1980 se instaló en condiciones de ausencia de democracia, en que no fue posible presentar a la ciudadanía otras opciones de Estado que en nuestro país en ese momento existían. Entonces, yo parto de la base que lo que aquí estamos llegando a la etapa final del Estado subsidiario que impuso el extremismo neoliberal y se hace indispensable un nuevo tipo de Estado, un Estado regulador, un Estado protector, un Estado que sí está en condiciones de enfrentar la cultura del abuso que se ha impuesto a lo largo y ancho del país por quienes tienen en muchos casos la sartén por el mango. Por ejemplo, los dueños de la línea interprovincial que encarecen los pasajes cuando se les ocurre, el tema de la ISAPRE, de la AFP, en fin. O sea, acá lo que hay es un agotamiento de una fase del desarrollo del país que solo se puede resolver por método político. Yo vivo un momento en que el movimiento social cambió la historia de Chile que fue el año 82 cuando la gente salió a la calle a protestar contra el régimen. Ahora también el movimiento social está cambiando Chile pero finalmente eso se, necesariamente para que esto se transforme en una transformación de nuestro país debe reflejarse en transformaciones político-institucionales en un nuevo Estado y en consecuencia también en una nueva Constitución. Muchas gracias, Senador. Gracias. Senador, nuevo presidente del Senado ha elegido esta tarde Camilo Escalona del Partido Socialista preside entonces la Cámara, la Cámara Baja la Cámara de Diputados la preside el diputado de la Nación Nacional Nicolás Monttine.